Vamos a hacer pruebas de velocidad, batería, cámaras, fotos, vídeos, hasta de resistencia y mucho más para ver definitivamente cuál es el mejor smartphone del mercado, el iPhone 15 Pro Max o el Samsung Galaxy S24 Ultra. ¿Hasta seré hackeado en medio de una prueba? Y este es un año muy importante para Samsung, no únicamente porque di como ganador al iPhone en la última comparativa, sino porque además no solo están promocionando el S24 Ultra en sus tiendas, con experiencias e incentivos para que entres a probarlo, como vi cuando estuve en Nueva York hace unas semanas, sino que están montando pancartas enormes y construyendo tiendas enteras solo para acorralar una de las Apple Store más importantes de toda España. Es impresionante la que están liando este año. Y esta gran rivalidad se ve desde la primera sección que vamos a comparar en este vídeo, diseño. La sección más relevante, pero a la vez más difícil de comparar, porque como siempre digo, el diseño es subjetivo, porque el Samsung roza él hasta ser incómodo con esas esquinas tan puntiagudas, sí. Visualmente es mucho más bonito, en mi opinión, el que sea más rectangular, también. Y por primera vez en mucho tiempo, este es un punto controversial, porque si por algún motivo no lo habéis visto, el nuevo S24 Ultra tiene el chasis de titanio, ¿Recordáis quién sacó hace unos meses un móvil casualmente con el chasis de titanio? Bingo, su mayor competidor. ¿Se han copiado? ¿Igual que Xiaomi, que sacó el 14 Pro en titanio? ¿Lo tenían planeado, pero se les adelantó a Apple? Nunca lo sabremos, pero la guerra de copiárselo uno al otro seguirá siempre. ¿Samsung y Android en general tenían widgets y menú de apps? Apple lo copió. ¿Apple creó un nuevo modo de navegación sin botón? Samsung lo copió. ¿Samsung implementó 120 Hz en sus pantallas? Apple le copió. ¿Apple quitó el conector jack y el cargador de la caja? Samsung lo copió. Y así siempre. Y los últimos dos detalles que diré es que uno, por fin Samsung, ha puesto los marcos simétricos a la pantalla, de la que ahora hablaremos. Llevaba años esperando esto. Y dos, aun siendo diseños tan tan diferentes, ambos tienen la misma resistencia a las caídas. Rompiéndose los cristales traseros en la caída boca abajo, sobreviviendo a la caída lateral y rompiéndose la pantalla en la caída frontal. Así que da igual cual tengas, te vas a tener que comprar una funda. Link en la descripción a las mejores réplicas de las originales. Y por si vives en la Antártida, pues ambos sobrevivirían a estar 11 horas congelados en hielo. Tú sabrás para qué quieres esa información. Y esta es una sección infravalorada que este año toma muchísimo protagonismo. La pantalla. Vamos por puntos. Primero en números. Ya sabemos que el Samsung tiene más pulgadas, más resolución, más densidad de píxeles, lo que lleva pasando años. Pero este año hay dos puntos que hacen un giro total. Uno, ¿cuánta pantalla útil usa el frontal del dispositivo? Donde siempre nos hemos reído del iPhone por tener un notch o la isla dinámica o unos marcos súper anchos. Y de repente ahora el iPhone 15 Pro Max los ha reducido a mínimos históricos y el Samsung, al hacer la pantalla plana y los marcos simétricos, por fin, se queda en solo 88,5%, viniendo de un 89,9% del S23 Ultra. Y quedando 1,3% detrás del iPhone. Estadísticamente es peor al año pasado, sí. ¿Prefieren mil veces antes cómo se ve el S24 al S23? Por supuesto. Segundo, Samsung ha tirado la casa por la ventana y al ser superados el año pasado en brillo, teniendo 250 nits menos, este año ha decidido superar al iPhone por 600 nits. Y sí, comprobé que la diferencia era muy notable haciendo las pruebas de las cámaras. Y ya para rematar, el Samsung ha implementado una tecnología antirreflectante en el cristal, funcionando bastante bien. Y que ha hecho que mucha gente se queje por tener poca saturación en la pantalla. Samsung respondiendo que eso es intencional, que lo han hecho para mostrar colores más reales. Ya que, en mi opinión, juntado con la sobresaturación que ponen en sus fotos y vídeos, era exagerada. Veremos si lo han corregido este año también en sus cámaras. El año pasado dio un empate en esta sección. Pero es que, sinceramente, la pantalla de este S24 Ultra es perfecta. Más brillante y también más oscura para cuando lo necesites. Pantalla antirreflectante que incluso ayuda a la sobresaturación de los colores. Marcos simétricos. Es simplemente superior. Así que nos vamos a una de las pruebas más importantes, la de batería. Y para los que me vayáis a pedir por los comentarios que os los regale o sorteo, os recuerdo que sorteo los dos al llegar a 555.000 suscriptores, como dije en la comparativa anterior. Y sobre todo, que si conseguimos cumplir la misión el millón antes de acabar el año, sortearé 10, 5 y 5 y quizá algo más. Así que ya sabes, simplemente suscríbete. Empezando esta sección, la de batería, comparando rápidamente de lo que más habla la gente los números. Y es que Apple aumentó la capacidad de su batería, pero sigue quedando muy lejos de los 5.000 mAh del Samsung. También de los 45W de carga inalámbrica y no de los 4,5W de carga reversa. Pero sí de la capacidad de cargar inversamente de forma inalámbrica. El iPhone solo puede por cable. Por lo tanto, un año más, el Samsung gana en números. Y se lleva esta sección. Así que vamos a comprobar cómo se traducen estos números en los test reales. Donde Apple siempre nos sorpre... Va. Me acaba de entrar un virus en el ordenador. Seguro que es porque aún no estaba usando NordVPN, el mejor VPN del mercado. Vale, perdón. No te había soltado la típica chapa de qué es un VPN y para qué necesitas uno. Estamos en 2024 y estás viendo una comparativa de smartphones. Doy por hecho que ya sabes lo que es. Te lo resumo en 12,4 segundos. Una VPN es una red privada virtual que te permite mediante un protocolo de encriptación crear un túnel entre tu ordenador y la red online. Manteniendo así total anonimato y sobre todo evitando la entrada de softwares maliciosos y la salida de datos personales, bancarios e incluso contraseñas que obviamente no quieres que nadie obtenga. Y si bien justo NordVPN es de los más famosos por su velocidad y seguridad, te voy a ser sincero y decir tres usos que le doy yo porque no es un mero antivirus. Primero, la típica. Acceder a contenido bloqueado por región. Tanto en Netflix, que con solo cambiar el país tienes un catálogo nuevo entero, como animes exclusivos solo disponibles en Japón, clic, de repente soy japonés. O hasta directos de Twitch bloqueados en tu país por derechos de transmisión. Segunda, una brutal, y es pagar menos por servicios online. En mi canal mismo, hacerte el miembro más caro te vale 24,99 euros. Y ahora con solo cambiar a Argentina, el más caro son mil pesos. Un dólar veinte centavos. Veinte veces más barato con solo darle un botón. Por favor, eso no lo uséis en mi canal. Necesito alimentar a mi familia. Y pasa lo mismo con las suscripciones a Twitch, Netflix, HBO, etc, etc. Y la última es la más surrealista, y es que compañías como Booking y Dreams y demás páginas de viajes cambian el precio dependiendo de dónde vivas, pudiendo así reservar el mismo hotel o mismo vuelo a un precio totalmente distinto con un solo clic. Y como te he hablado tanto de dinero, sería hipócrita que ahora te dijera que es el VPN más caro de todos. Pero es que no. Aún teniendo más de 5.700 servidores en 60 países distintos, siendo el VPN más rápido de toda su competencia, y siendo el que radicalmente más seguridad te ofrece, que todo esto son factos, te vale 2,91 euros al mes. Y te regalan 4 meses gratis. Y tienes 30 días desde que te lo compras para ver si te gusta o no. Y si no te convence, por cualquier razón que tengas, te devuelven el dinero. Y aquí no ha pasado nada. Así que si piensas como yo, ves al primer enlace de la descripción y empieza a disfrutar de todo internet, ahora sí sin limitaciones y sobre todo sin peligro. Dicho esto, vamos a ver si Samsung defiende los números de su batería tanto como nos viví en los suyos. Porque son 559 los miliamperios de diferencia entre las baterías, un 12% exactamente. Y para aquel que esta sea la primera comparativa que ve, supondrá que este será literalmente el mismo porcentaje de diferencia que habrá entre la duración real de la batería del Samsung y del iPhone, ¿cierto? Ganando el Samsung, por supuesto. Pues lo vamos a comprobar no una sino tres veces, con tres pruebas de diferentes exigencias sobre los componentes para que no haya margen de error o casualidad. El año pasado dio un empate en esta sección, pero en este cambia todo desde el primer test, el de velocidad de carga. 20 vatios contra 45 del Samsung, pero también 500 miliamperios más a cargar. Dejamos a menos acero y le damos a la corriente. Y el S24 llega al 100% de batería en 54 minutos. Y el iPhone carga, carga y carga, hasta casi media hora más tarde para llegar al 100%. Ridículas a diferencia. Ridículas. Pero ni cargar más rápido ni tener más miliamperios le preparan para los test de duración. Porque el primero es el de menor exigencia, y por tanto de más duración. Con un uso prolongado de redes sociales, navegación en internet, reproducción de vídeo, vamos, el uso cotidiano, del día a día. El pasado S23 Ultra perdió esta prueba por media hora. Pero el S24 Ultra le gana este año al iPhone por 4 minutos. Diferencia que puede venir de detalles como lo brillantes que eran los vídeos a reproducir de uno u otro o la calidad de los mismos. Vamos, que tras 18 horas, 4 minutos de diferencia es simplemente un empate. Eso sí, no iba a pasar lo mismo en la segunda prueba, donde utilicé aplicaciones de uso real, pero más exigentes, como múltiples juegos, con exigencias gráficas diferentes, y algo también muy cotidiano, pero increíblemente exigente para la batería, grabación de vídeo a 4K, donde hizo que Samsung quemara su último 8% de batería en tan solo 6 minutos. Y el iPhone, habiendo llegado a ese punto aún con 13%, durará 21 minutos más, prácticamente los mismos resultados que el año pasado. Y el último test es el auténtico drenador de batería, donde ya toma muchísima importancia la disipación de calor en los componentes, el mayor enemigo de la batería. Empecé exportando un vídeo a 4K a 60fps, y si bien el iPhone parecía hacerlo más lento, es porque lo estaba procesando en HDR, aún más exigente. Pero aquí no estamos hablando de velocidad, eso es para la siguiente sección. ¿Os habéis fijado en eso? ¿Veis el Samsung bajando el brillo? Que hasta llego a comprobar múltiples veces que estaba al máximo por si era error mío, pero no. Era el Samsung obligándose a bajar el brillo por el calor extremo de sus componentes. Poco más de 2 horas después, ya había un 20% de diferencia, y para acabar de rematar, los puse a hacer pruebas de rendimiento, las que sin piedad, ponen del primero al último componente a mil revoluciones, para ver su máximo. Llegando a las 4 horas del test, uno con 27% y el otro con solo 4. Hasta que finalmente, tras 4 horas y 19 minutos, el S24 Ultra murió. Mientras que el iPhone 15 Pro Max siguió y siguió, justo pasando las 5 horas para llegar al 0%. Este año ha sido más exigente esta última prueba, lo dicen los resultados, pero si bien el año pasado, el Samsung ganó sacándole 56 minutos de diferencia al iPhone, esta vez, la optimización y disipación de calor del iPhone ha sido crucial. El Samsung literalmente quemaba al acabar el test, y el iPhone, tras haber perdido esta prueba hace 6 meses por ese mismo problema, el calor, parecía haber perfeccionado eso, estando a la misma exacta temperatura que el Samsung, que seguía caliente, aún llevando apagado 40 minutos. El ganador de esta sección es obvio, este año no hay empate. Para comenzar, nadie carga de 0 a 100% la batería, es más de 30 a 80, de 50 a 90, por lo tanto, la diferencia en la velocidad de carga se puede reducir a máximo 10-15 minutos, pero la duración de la batería sí que se traduce a la vida real, y los números hablan por sí solos, así que ganador, Apple. Y nos vamos con los test de velocidad, no vamos a ir con tonterías, ni te voy a aburrir con números, ambos procesadores rozan la excelencia, las tareas básicas las hacen sin despeinarse, por más de 1000 dólares que valen, que mínimo. En una prueba literalmente robotizada, sin posibilidad de error humano, y con 16 aplicaciones por abrir, algunas enormes, la diferencia final es de 1,18 segundos, ganando el iPhone, y reabriéndolas de nuevo, lo mismo, ni dos segundos. Yo quiero probar lo extremo, así que abrimos Gatebench 6, la aplicación más notoria de test, y ponemos a ejecutar la primera prueba, exclusivamente de la CPU, y justo habiendo mencionado que la del Samsung tiene dos núcleos más, se refleja fielmente en los resultados, donde aún habiendo mejorado este S24 Ultra respecto al año pasado, en único núcleo, gana el iPhone por bastante, 500 puntos, un 18% más, pero en multicore, utilizando todos los núcleos de la CPU, Samsung por primera vez, gana el iPhone, por 400 puntos, un 5%. Si bien, solo con esos resultados, y tomando en cuenta el porcentaje de diferencia, podríamos dar como ganador al iPhone, o negociar un empate, pero falta otra prueba, en mi opinión, la más importante, y es la GPU, la responsable de la fluidez y calidad de los gráficos en juegos, y muchas aplicaciones pesadas, y aquí, un año más, Apple es el rey, y humilla al Samsung, que, de nuevo, aún habiendo mejorado desde la generación pasada, queda más de 10.000 puntos por detrás, estamos hablando de un 60% de diferencia, y repito, esto es una batalla de ego, es prácticamente imposible notar esa diferencia, en aplicaciones normales de uso diario, pero cuando ponemos los dos procesadores cara a cara, pues, hay un ganador, y llegamos sin duda a la sección más interesante del vídeo, cámaras, ya desde un principio, viendo como Samsung, en vez de mejorar, parece haber empeorado sus lentes este año, donde el iPhone parte de una lente ultra gran angular, un angular principal de 48 megapíxeles, y una telescópica de zoom por 5 de 12 megapíxeles, y el Samsung este año, ha quitado la famosa lente de zoom por 10, quedándose en la ultra gran angular, la principal de 200 megapíxeles, la zoom por 3 de 10 megapíxeles, igual que el año pasado, y sustituyendo a la anterior por 10, han puesto una por 5, de la mitad de zoom, y sin haber tenido más detalles, yo pensaba que esto era un paso atrás gigante, no entendía esta decisión, pero quizá toma más sentido al ver que la zoom por 10 del año pasado era de solo 10 megapíxeles, y la por 5 de este año de 50 megapíxeles, más hasta que la principal del iPhone, así que siendo la mitad puede llegar a tener mejor zoom que el S23 Ultra, lo vamos a ver ahora mismo en las pruebas, y en cuanto a vídeo, pues lo de siempre, el Samsung es el único en poder grabar en 8K, el iPhone se queda en 4K, y hasta en cámara lenta, ahora el Samsung es capaz de grabar a 120 FPS en 4K, esto es una barbaridad, el iPhone se queda solo en 1080p, humillación de manual, como siempre digo, todos estos números hay que probarlos en la vida real como ahora haremos, pero de primeras, un año más, gana el Samsung, por lo que ahora tenemos muchos puntos a comparar en las pruebas de las cámaras, vamos a ello. Así que sin perder el tiempo, vamos a poner a prueba al extremo estas cámaras, primero en fotos, empezamos con el modo macro, donde suele ser mejor Apple, y si bien son bastante parecidas, y de mucha calidad ambas imágenes, como esta, es al ampliar, donde vemos que el iPhone tiene mucho más detalle real de la textura de la hoja, igual que en esta, de primeras hasta parece la del Samsung mejor, pero si vamos al detalle, el objetivo del modo macro, vemos que el iPhone hasta divide a la perfección los tres colores de cada LED, y no distorsiona tanto la imagen como el Samsung, así que primera mini sección para Apple, ahora nos toca comparar las gran angular, así que por última vez, he venido a la preciosa ciudad de Barcelona para hacer todas esas pruebas, y digo última vez, porque las próximas comparativas no las haré aquí, sino en las ciudades que más likes tengan en los comentarios, y no, no tiene por qué ser ni de España, ni de Europa, ya estoy preparando una nueva comparativa, así que coméntame donde quieres que vaya para hacer las próximas pruebas, y puede que pronto esté allí, la gran angular del S23 Ultra, lo pasaba realmente mal con las luces fuertes, y este año lo han intentado arreglar, pero en contrastes extremos, sigue haciendo un trabajo bastante mediocre, en comparación a la perfecta imagen del iPhone, de lejos, esa saturación que siempre añade Samsung, hace que parezca hasta mejor imagen, pero al ampliarla, se ve el sobre procesamiento que le añade, con demasiado contraste, y con menos luz, pasa lo mismo, al ver la imagen completa del S24 Ultra, parece hasta tener mejor calidad, solo para luego descubrir, que la luz de las ventanas está quemada, y que todas las sombras y detalles, están con el contraste subido, haciendo parecer más un dibujo que una foto, otro año más, juntado con el modo macro, el iPhone vuelve a tener mejor cámara gran angular, ahora toca poner frente a frente, los 48 megapíxeles del iPhone, contra los 200 del Samsung, y ver si hay 4 veces más resolución, en uno que en otro, y con esta imagen, yo creo que se nos quita la duda al instante, porque en cuanto a color y luces, cada uno preferiría una u otra, pero cuando amplías la imagen, yo no sé si 4, pero 2 o 3 veces mejor, sí que es la resolución del S24 Ultra, y oye, el iPhone se defiende bien, en Montjuic saca esta foto, y ampliando tanto arriba, donde había gente, como abajo, para ver el detalle de las hojas, no vi mucha diferencia, incluso poniendo a prueba, el rango dinámico, de las dos cámaras principales, llega a superar al Samsung, como ha procesado esta imagen, el S24 Ultra, me parece una falta de respeto, a los 1300 euros, que te valen móvil, pero luego lo pones, en las condiciones perfectas, como en la sagrada familia, a plena luz del sol, que los que seáis de Barcelona, sabéis que habéis sacado los dos móviles aquí, es prácticamente un deporte de riesgo, dejad un like al menos, por jugarme 3000 euros en la mano, y te saca esta foto, literalmente perfecta, tanto de color, como de luces, y mira que la del iPhone es buena, pero es que 200 megapíxeles son muchos, si no mirad, esto, las líneas de la cabeza, o esto, las marcas del tallado de la piedra, o esto, como casi se diferencia la forma del mosaico, en cada color, o esto, lo bien marcada que está cada barra de la grúa, es simplemente mejor, y pasó lo mismo por la noche, con los dos móviles en la mano de noche en Barcelona, no sé qué tengo que hacer más, para que os ojibáis, de primera se nota, como siempre, todo el contraste que añade el Samsung, por culpa de ello, haciendo hasta desaparecer la torre del medio, y en las zonas más iluminadas, aun teniendo más calidad, el excesivo contraste del Samsung, lo hace parecer hasta poco real, mientras que en las zonas con iluminación más balanceada, los 200 megapíxeles del Samsung, te sacan hasta el último detalle, fijaos en la calavera, o en la mano, pero la cosa cambia, cuando ya ni el sol, ni unos focos iluminan toda la foto, cuando es plena oscuridad, y el sensor de la cámara tiene que buscar luz de donde sea, en esta imagen, ya podemos empezar a notar como un filtro aplicado al Samsung, mucho azul, mucho naranja, la saturación por los cielos, y ampliando, aun siendo objetivamente mejor su sensor, el Samsung ha procesado bastante peor la imagen, fijaos como se diferencia cada piso de este edificio, o todos los detalles en esta fachada, el Samsung parece tener más luz, viendo los tejados, incluso pasándose de luz en algunas zonas, pero creo que la definición es más importante, y el iPhone gana de noche, ahora bien, atentos a lo que se viene ahora, estoy hablando por supuesto del zoom, pasar de la lente por 10 a la por 5, teniendo ahora el mismo zoom que el iPhone, supuestamente claro, pues vamos a comprobarlo, empezamos, por uno con la cámara principal, nada que comentar, imágenes perfectas, nos vamos directamente a la por 5, y si no es por la saturación del Samsung, diría que son iguales, pero llegamos a la por 10, y ahora ya no es el color, es el detalle, en cada uno de estos puntos, en la definición de la grúa, el Samsung está muy por delante, y en por 25, el máximo zoom del iPhone, la diferencia es abismal, el color, las sombras, los bordes, hasta que llegamos al por 100, siendo la del iPhone un mero recorte de la foto por 25, podemos ver lo que hace el Samsung, tener una imagen original, algo superior al iPhone, pero procesarla muchísimo, y bastante bien en mi opinión, para sacar dos imágenes totalmente distintas, y así es siempre, por 1 exactamente iguales, Samsung con más saturación como siempre, por 5 prácticamente iguales, por 10 donde el Samsung ya da un paso adelante, bastante grande en cuanto a definición, por 25 donde son imágenes prácticamente distintas, donde daré un punto a favor del iPhone, diciendo que sus colores y detalles son mucho más reales, pero la definición del Samsung está mucho mejor, y la por 100, pues justo lo que acabo de comentar, y tengo decenas de fotos que corroboran exactamente eso, los colores y la imagen en general del iPhone, es prácticamente lo que estás viendo con tus ojos en ese momento, pero si lo que quieres es puro zoom, lo que estamos juzgando aquí, el detalle de Samsung es muy, muy superior, pero antes de pasar a comparar vídeos, llega de nuevo la pesadilla de Samsung, el modo noche, antes viéndolo con resolución, y ahora con el zoom, las por uno son diferentes, muy buenas ambas, a cada uno le gustará una, pero en la por 5 ya aparece ese filtro azulado, que parece que estemos en Gotham, y solo ese procesamiento de color, hace que aun pudiendo tener mejor detalle que Apple, la foto del iPhone sea mucho más bonita, es mejor, en la por 10 quita el filtro azul, pero también baja mucho la luz, y el iPhone hace un trabajo perfecto, con la exposición de toda la imagen, hasta saca más detalles de la sagrada familia que el Samsung, recordemos que esta es la misma exacta lente, que la foto anterior, y sigue en la por 25, incomprensiblemente, el iPhone 15 Pro Max, con 12 megapíxeles, saca muchísima mejor calidad, que el S24 Ultra con 50, ah, y vuelve el filtro azul, y lo mismo en las por 100, aunque sean prácticamente inutilizables, y de esto lo que me molesta, es que el Samsung, tiene la capacidad de hacer las cosas bien, en esta foto empieza con mal pie, intentando sacar luz de donde sea, pero en la zoom por 25, se notan los 50 megapíxeles que tiene, fijaos en lo detallada que está cada ventana, la del iPhone parece hasta desenfocada, con sus solo 12 megapíxeles, pero es el mal procesamiento de la imagen de Samsung, el que está desperdiciando unas lentes tan impresionantes del S24 Ultra, luego en otra foto pasa lo contrario, el iPhone tiene mejor calidad, pero quema un poco la luz, y el Samsung ahora tiene peor calidad, pero controla la luz a la perfección, nada, incomprensible, y como hice el año pasado, si nos ponemos en plena oscuridad, el iPhone se queda un poco por encima con la gran angular, con mejor color y más definición, pero con la cámara principal, no solo todo el suelo es un millón de veces mejor en el iPhone, sino que el cielo del Samsung parece un precioso amanecer de verano en el bosque, cuando realmente lo que hay detrás son las luces de la ciudad, un completo despropósito, curioso eso sí, lo de la cámara zoom en plena oscuridad, el iPhone no consigue enfocar, pero te saca una luz brutal, y el Samsung te enfoca la piedra a la perfección, pero es un desastre en todo el resto, ah, no podía faltar la famosa foto a la luna, esto es tras 5 minutos la mejor foto que pude sacar con el iPhone, y el Samsung con solo enfocarla ya se veía perfectamente, todos sabemos que la foto del Samsung es una imagen sobrepuesta a la foto real, sí, el iPhone debería poder siquiera enfocar a la luna, por supuesto, así que ya lo hemos visto, el iPhone tiene mejor gran angular y mucho mejor modo noche, indiscutible, y el Samsung tiene mucho mejor sensor principal y bastante mejor zoom, por lo tanto sección de fotos, empate, pero ahora toca vídeo, sección a la que mucha gente da por más importante de toda la comparativa, y a la vez, la que lleva ganando Apple durante años, así que empecemos, gran angular, y ojo, porque este primer vídeo nos muestra que ambas están impecables, cuando las condiciones son perfectas, como luz o movimiento, sin olvidar, como siempre, que el Samsung tiene más saturación, y que el iPhone es más angular, por así decirlo, lo dice hasta la aplicación, una es 0.5 y la otra 0.6, pero ahora que las condiciones son un tanto más drásticas, como aquí, a luz directa del sol y creando sombras, el iPhone maneja mucho mejor los extremos, se nota aún más, cuando en vez de mucha tenemos poca luz, no solo es el color, sino que la calidad del iPhone es un millón de veces mejor, e irónicamente, aun teniendo más luz general el iPhone, el Samsung es el que quema la imagen donde entra un poco de luz del sol, o sea, mal tanto en oscuros como en claros, si nos vamos a la noche absoluta, la diferencia ya es abismal, y de nuevo, no solo es el color, donde el Samsung vuelve a aplicar el filtro azul que habíamos visto en las fotos, sino que la luz que recibe el iPhone es infinitamente superior, y pasa lo mismo en todos los vídeos grabados de noche con la gran angular, así que si muy de día el iPhone es mejor, y muy de noche el iPhone es aún mucho mejor, mini sección gran angular para Apple, pero ahora llegamos a la zona de confort del Samsung, máxima resolución, y este primer vídeo, ya nos dice todo lo que debemos saber sobre esta sección, y es que el iPhone tiene un millón de veces mejor color y luz, de lejos, pero como estamos juzgando la resolución, solo basta con pausar, hacer zoom, y ver la increíble diferencia entre uno y otro, y ojo, que el iPhone se defiende bien, que lo suyo es 4K, no 1080p, en este vídeo se ve que tiene también una muy buena resolución, e incluso en vídeos como este, ni el tener algo de mejor resolución, salva al Samsung de tener un muy mal control de la luz y el color, dejando al iPhone por encima, pero viendo la diferencia tanto del primer vídeo como de este, hay que darle lo que merece al Samsung, y es su victoria en la mini sección resolución, y es que voy a ser justo, y dejar este vídeo por separado, porque si bien están grabando en sus máximas resoluciones, primero están grabando con el zoom por 5, y segundo, es obvio que ninguno tiene buena resolución, de hecho el iPhone a un tener más ruido, tiene mucha mejor calidad, y el Samsung parece estar totalmente desenfocado, la sección noche, que estamos viendo dividida entre las demás, la va ganando el iPhone, eso sí, en zoom le toca agachar la cabeza a Apple, porque aun habiéndose defendido con el zoom en las fotos, en vídeo los 50 megapíxeles del Samsung han destrozado a los 12 del iPhone, solo hace falta un vídeo, aquí ni la ligeramente mejor luz del iPhone, ni vela la diferencia de resolución entre uno y otro, y en este menos, el iPhone es mucho más suave haciendo el zoom, eso no se lo quita nadie, pero la calidad del S24 Ultra es inigualable, inigualable, en este vemos lo de siempre, en el x5 preferiría la del iPhone, está mucho mejor calibrada, pero la que aumentamos, y realmente toma importancia la calidad del sensor, 50 megapíxeles son muchos, pero retomamos la mini sección noche, y desde ya la x5 el iPhone es mejor en luz, aunque el Samsung tenga algo más de detalle, y eso hace que la estabilización del S24 Ultra sufra mucho, mirad que de vibraciones tiene el vídeo de la derecha, y están sujetados exactamente igual, y en este lo mismo, aparte de volver el famoso filtro azul, es mejor la resolución pura del Samsung, aquí en x10 se ve, pero en x5 es que hasta es superior el iPhone, tanto en color como en calidad, así que sección zoom, valorando únicamente la calidad del propio zoom, ganad de lejos el Samsung, pero como ahora vamos a ver también en la última mini sección, cámara lenta, la sección noche hay que dársela inmerecidamente a Apple, en cámara lenta hay mucho que comentar, empezando por, bueno, lo estáis viendo, el vídeo del S24 parece de un Nokia de 2009, ha controlado muy mal la luz, pero ojo, porque Samsung ha mejorado una barbaridad, y ha implementado el poder grabar a 4K 120 FPS, y aquí lo veis, sin ampliar son prácticamente idénticos, incluso parecería que el iPhone recoge más detalle, pero acercándonos, sí que se nota la diferencia, el Samsung tiene mucha más resolución, grabé otro vídeo y lo mismo, muy por encima del S24 Ultra, y hasta aquí ha llegado todo lo bueno del Samsung, ahora empieza la inexplicable humillación del iPhone, empezando por grabar a 240 FPS, el máximo de los dos, y ambos lo hacen a 1080p, e igual que antes, sin ampliar, son prácticamente iguales, con algo más de detalle para Apple, pero si ampliamos, el iPhone tiene mucha más resolución, pero mucha más, y ambos están grabando a 1080p, siguiendo con que el Samsung no puede grabar con la cámara gran angular, el iPhone lo hace excelente, continuando con que el Samsung no puede grabar con las lentes Zoom, aun teniendo dos, el iPhone lo hace excelente, por lo tanto, si quieres una cámara muy lenta, el iPhone tiene mejor resolución a 240 Hz, y si quieres más detalle, en vez de usar el 4K en el iPhone, tienes la cámara Zoom por 5 para acercarte lo que quieras, y acabando de noche, donde el S24 trae otra vez el filtro azul y naranja, y recibe bastante menos luz, haciendo que no pueda ni enfocar bien en las cortas distancias, llegando a hacer que este cohete parezca rojo, cuando era azul, y sinceramente, aun estar en 4K el Samsung, no notarse prácticamente nada mejor en resolución, y en 240 FPS igual, filtro azul desenfocado al principio y petardo rojo, sección cámara lenta por paliza para el iPhone, de lejos, y la estabilización ya la habéis estado viendo durante todas las minisecciones, excelente en ambos con buena luz, pero con un aprobado justo para el Samsung, a la que las condiciones ya no son tan buenas, pero como apartado, hay que estudiar el modo super steady, que tienen los dos, y sigue exactamente igual al año pasado, solo con ver que el iPhone sabiendo su buena calidad, te deja grabar con la lente por 5 en este modo, y queda hasta mejor que con la principal del Samsung, deja claro quien es mejor en este específico ámbito, es que solo hay que ver lo que recoge la lente grabando pantalla, y el resultado del vídeo procesado, es una auténtica locura, para dar el ganador de vídeo, hay que juntar muchas cosas, en angular, cámara lenta, modo noche, y estabilización, gana el iPhone, y en máxima resolución y zoom, gana merecidamente el Samsung, esto ya daría como ganador al iPhone en esta sección, pero es que a ello, hay que añadirle que el iPhone, tiene el impresionante modo para grabar, en logarítmico, si bien puede ser algo bastante de nicho, no para todo el mundo, estamos comparando aquí los extremos de todo, de batería, de velocidad, y ahora de cámaras, ambos son prácticamente excelentes, pero para Apple, tener la posibilidad de grabar en logarítmico, dándote poder de hacer planos, alcanzando la calidad cinematográfica, es otra mini sección ganada, y en el otro extremo, para el uso más corriente, no hay que olvidarse de la adaptación nativa, que tienen todos los iPhones, para Instagram, TikTok, etc., dejándote subir las fotos y vídeos, con muchísima mejor calidad, solo por ser un iPhone, Samsung había anunciado una colaboración, con Instagram y Snapchat, para poder tener la misma calidad del iPhone, pero de momento, nada, así que un año más, para vídeo, el mejor smartphone del mercado, es el iPhone, y llegamos a la última sección, para acabar dando el ganador definitivo, de esta comparativa, y es el precio, sección que hace años era diferencial, ya que el iPhone siempre era el más caro, y percibido como lujoso, pero en estos últimos años, las tornas han cambiado, llegando a ser ahora, el Samsung 100 dólares más caro, en su precio de salida, reduciendo un poco la diferencia, al aumentar el almacenamiento, después de todo lo que hemos visto, 100 dólares o incluso menos, no van a hacer que elijas uno u otro, así que cortita y al pie, empate, así que llegó el momento, dar el ganador, el mejor smartphone de 2024, la sección diseño ha sido un empate, la sección pantalla, ha sido una paliza del Samsung, al igual que era de números de batería, el iPhone ha presentado, una batería excelente, dándole la victoria, y además la potencia de la 17 Pro, ha arrasado a la S24 Ultra, dándole otra victoria a Apple, en los test de velocidad, y en los números de cámara, ha vuelto a ganar Samsung, como cada año, pero no se han traducido, tan literariamente, a las fotos, donde ha empatado, con el imponente iPhone, el que además, se ha llevado, aunque no por mucho, la sección de vídeo, en precio, para sorpresa de muchos, ha sido un empate, dejando esto, un total de 3 empates, 3 secciones para Samsung, y 3 secciones para Apple, más regalado imposible, hay que recordar, que venimos de una comparativa, en la que di ganador al iPhone, en la que yo valoré, que objetivamente, era mejor que el S23 Ultra, pero este S24 Ultra, le ha arrebatado, algunas secciones, dejando claro, que no solo está a la altura, sino que tiene intenciones, de superar a Apple, así que tengo más ganas que nunca, de que salga el iPhone 16, para enfrentarlos, y me comentan, que alguna marca ha presentado, cierto dispositivo, que quiere plantarle cara, al S24 Ultra, y robarle el título, de mejor Android, un tal Xiaomi 14 Ultra, dejad unos 25 mil likes, y lo pongo cara a cara, contra el mejor smartphone, de 2024, y echadle un ojo en Orbitien, de verdad que vale mucho la pena, chao.